La méxico-americana Alma Yadira Juárez, radicada en San Luis, Arizona, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en declararse culpable del delito de abuso de boletas electorales y reconoció en acuerdo sostenido en la Corte Superior del Estado de Arizona que fue la exalcaldesa de San Luis, Guillermina Fuentes, y actual funcionaria electa de una mesa directiva escolar, quien le dio cuatro boletas electorales manipuladas con las que cometió el delito en la jornada primaria de agosto del 2020 y servirá de testigo contra fuentes acusada por los cargos de falsificación, conspiración y abuso de boletas. Estos son unos casos que van a venir, hasta más casos van a venir y hasta en una película hicieron sobre esto. Se está viendo en otras partes del país que los mismos problemas que están pasando aquí en San Luis y el condado y en todo el estado de Arizona, que no es nomás aquí, está yendo en otros lugares. Así que días, áreas bajo recursos, áreas de inmigrantes legales, áreas que cuando llegan no saben qué es la votación o qué son las nuevas reglas. En ese sentido, tras recordar que fue testigo y grabó el momento en que las dos mujeres entregaron los votos de terceras personas, lo cual es ilegal en Arizona, a menos que se resida en el mismo domicilio o se labore como cuidador del elector y por eso entregue el voto previo a las elecciones, recalcó que el caso vendrá a desvelar y comprobar que efectivamente por décadas se ha realizado la mal llamada práctica ilegal de cosecha de votos o ballot harvesting en esa ciudad fronteriza con San Luis Río Colorado Sonora, y eso pone en tela de duda la legalidad de muchas otras campañas políticas de todos los niveles en las que Fuentes ha sido principal operadora. Por eso siempre ganan. Esa es la posibilidad que se puede preguntar. No sabemos, pero son preguntas que te ponen a pensar. Si a este se le hace fácil hacer y siempre lo ha hecho, pues en qué posiciones localmente aquí en San Luis o todo el condado han ganado por estos tipos de cosas ilegales. Recordó que cuando la Fiscalía del Estado de Arizona anunció en diciembre de 2020 la acusación iniciada a Fuentes y a Juárez, varios funcionarios, en su mayoría demócratas, subestimaron que por cuatro votos se podría cambiar el resultado de las elecciones, pero ignoraron que más allá de pelear un resultado, como lo reclamó en las elecciones federales el expresidente Trump y el propio Partido Republicano, se desea poner de manifiesto la constante manipulación de los electores y se busca que se haga responsable a quienes engañan a los electores y no permitan que decidan libremente. El caso de Fuentes sigue en proceso para el mes de marzo en la Corte. Cati Navarro, Meganoticias.